al ente el gobierno de la uva agarrar ya y el batallero para el gobierno de la que más si es de la edad para terminar de lograr el gobierno de la uva por favor por ciento y también el barrio un agarro Ya, ya de vuelta, ya de encima, 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 agarradlo fuerte, agarradlo fuerte, agarradlo fuerte, vamos, ¿te acordás de esta salida? Ahora, levantamos, vamos, sigue, reforzar el brazo, sigamos, vamos, bien, marca otro agarre de lo que te acuerdas, vale, agarradlo así por aquí, bien, muy bien, siempre lo agarre así, movete, y botas con la otra, parece que sigue moviendo, si está en un problema en la calle, y te empujan a tocar, parece que puedes montar la espalda, ¿sí? Entonces, ¿moves? Sí, espera, que te agarre, si no, no me voy a mostrar la técnica, vamos, Matías, agarra, uno, vamos, vamos, agarra, y ya Matías, y ya Matías, ten atento ahí, se va moviendo, no se quede pegado, esperá para uno que te agarre, ¿está? Porque ahora vamos a mostrar el ejercicio, ¿cómo? Bien, ahora se van a agarrar, no saben, si vas a cargar la mano o el cuello, si ven que uno le agarre el cuello, se agarra el otro, y va cambiando, a ver si le agarra dos veces, a ver, venía de arriba, ¿estudiste el gato? Bueno, si, pero vos dirigí ahí, y va, y va tumbándolo para que se le vaya haciendo encima a Pacón, es que te agarre, Matías, yo me he hecho Matías, 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 vamos, vamos, de la mano o el cuello, vamos, arímate, vamos, 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 eh, movete Pacón, movete, eh, vamos, y ahí lo agarran, bien, bueno, ahí te salió una, y lo que ya te dice, te salió buenísimo, antes de que te agarre, si podés sacar, ya mejor, ¿sí? Eso se llama anticipar, eso es lo ideal, ¿verdad? Si te agarra, bueno, tenés la acción auténtica, Matías. Muy bien, saludos. Señor, ¿qué onda es? ¿No? Muy bien, eh, se sienta con Borel, empezamos con el golpe con las lesiones con Martín, solo con la resistencia. Bien, ¿se animaste a los anticuerpos? Bueno, sí, ya. Muy bien, por la izquierda, y ya. Bien, muy bien. Están en cuatro direcciones. Y en orden, y ya. Y ya. Una vez más. Una vez más. Y ya. Una vez más. 3 y ya sí 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 el inclinado de la guarda del movimiento con el que atacar y ya a sí 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 una vez más a ver un pasito más por acá aparte de que se oye ahora, luego arriba, ¿eh? firme, muchachos y... ¡ya! firme, muchachos y... 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 ¡ayorí! y... me... añadí la edad de autor y... no acoté grito en todo. o mucho, puntualmente,- si hay... no ahorita va yo no me dé cuenta de que si no... означas... ¿eh? dos bruitos. ahora entro a algún 223 éisenales tranquilos a Move ¡Si ya! ll Chau Chau ¡Aquí! Me... Y este fuerte virilito acá, eh, es el bloqueo O no lo sé, una vez más Una vez más Y ¡SHA! Vamos, no se queda tan firme ¡No, no, 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 no Si queda apagundo las manos, pero si el canto queda apagundo, no se apunta Al entrar, hacia los puertos, a solo, ¿eh? A los lados Lo primero que tiene que ver es de no chocarte con las cosas, a solo ser espacio dentro Después levantar la otra pierna, se anima a trobar, ¿eh? Se anima a trobar, ahí sigue, ahí sigue está bien Ahora te dejo un poco mejor Y lean, y lean Ahora tendrá esta camis, ven y ven y ven y dejá los dos vueltes de puño para allá que no se opina que ya no mueve ahí quiero mano tiene que estar la pierna y yo ón East 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 East